Tenemos ya la entrevista, le damos la bienvenida a Fernanda Racines Corredores, vicealcaldesa de Quito, quien nos va a dar a conocer también distintas actividades en la ciudad capital por el feriado del 10 de agosto. Fernanda, un gusto tenerla aquí en Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días. Buenos días a la ciudadanía y qué importante que se interesen en la oferta que tenemos en Quito para este feriado. Nosotros tenemos un verano que ya no es sólo el agosto, sino es literal el verano. Es julio, agosto y septiembre. Lo denominamos el agosto del verano, la cultura y el deporte. Y por supuesto, les esperamos para que nos visiten en este feriado. Vamos a tener algunos eventos sólo para el feriado, que es del 8 al 11 de agosto, 54 eventos. Precisamente, cuéntenos, estimada vicealcaldesa, ¿cuáles son esos eventos? Sabemos que además de los culturales, pues también Quito, por supuesto, goza de una rica gastronomía para el deleite de todos los ecuatorianos. Vamos a tener recorridos guiados, talleres, exposiciones, conciertos, festivales, veladas. Todo esto lo pueden encontrar en quitocultura.com. En lo que tiene que ver con gastronomía, el día de hoy a las 10 y 30, es el lanzamiento, el primer día en el que inicia la Hueca Fest. La Hueca Fest es un festival que lo tenemos aquí en Quito. Es un festival bastante grande. Tienen una variedad de oferta en cuanto a alimentos, desde lo que puede ser la comida muy, muy serrana y muy quiteña, hasta aquellas otras que se han ganado el corazón de nuestra ciudad. Tengamos en cuenta que Quito se caracteriza por ser una ciudad que ha albergado a muchas personas que vienen desde otras provincias. Así que en este Hueca Fest usted va a encontrar desde la comida costeña, la comida serrana y hasta la comida del oriente. Y todo es muy rico, es muy saludable y también hay presentaciones artísticas en estos días. Esto va a ser en el Parque Bicentenario. Es de 9 de la mañana a 21 horas. Este día viernes, vicealcaldesa. Empieza el día de hoy. El día de hoy. Y esto es, me parece que son hasta el día sábado. Sería jueves, viernes y sábado. Bien, bien, Fernanda. La verdad, sí. A mí también cada vez que voy a Quito me quedo encantado con nuestra ciudad capital y, por supuesto, también para en este feriado, ¿no? Para los quiteños, para los ecuatorianos en general, que puedan y sepan disfrutar también de Quito. Pero en medio de todo esto también la seguridad, cómo se lo va a gestionar, cuál es ese plan de contingencia y también para la seguridad de todos los ciudadanos. Fernanda. Fernanda, la escuchamos. Recordemos que nosotros vamos a tener la presencia de los agentes metropolitanos de control, del cuerpo de agentes, también de la Policía Nacional. Y además de eso, hemos preveído, por ejemplo, para la actividad del día de hoy, que empieza el día de hoy. Es jueves, viernes y sábado, que es el mapping, es un festival de luces que va a estar presente en el centro histórico de nuestra ciudad, en las iglesias. También hemos previsto que las personas puedan trasladarse en metro, así que el metro va a estar funcionando hasta las 12 de la noche. Y les esperamos que vengan. Conozcan el transporte más moderno de Latinoamérica, conozcan la obra más importante del Ecuador en cuanto a costos, en cuanto a modernidad, a una movilización sostenible que no contamina y también aprovechen de conocer este centro histórico. Nosotros tenemos una declaración de parte de la UNESCO sobre patrimonio de la humanidad y dentro de este patrimonio también ustedes pueden ver un festival de luces llamado Mapping. Y recuerden que lo más importante que tiene la ciudad de Quito es el patrimonio de nuestra gente, que va a estar acompañándoles precisamente en este sentido, tanto por seguridad como para ser los mejores y las mejores anfitrionas. Por supuesto que así debe ser, Fernanda, ¿no? Y el cuidado, la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, tanto quiteños como todos los que somos ecuatorianos de bien. Y pasemos a un tema también álgido, ¿no? En la capital, Fernanda. Estos controles de velocidad preventivos que se aplican ya en la ciudad, hay algunos que no están de acuerdo, otros sí. ¿Cómo va esta situación a día de hoy? Y sobre todo contando el artículo 386 del COIP, ¿no? En la que se señala que un conductor con un vehículo automotor que exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado será sancionado con pena privativa de libertad. ¿Cuál es la situación actual en Quito? Javier, el tema, si bien es cierto, es álgido, pero más que nada es triste. Yo quiero empezar solidarizándome con las personas familiares de quienes han perdido la vida precisamente por siniestros viales. También darles la buena noticia que en el momento en el que se empezaron los operativos en el mes de julio de socialización sobre lo que es los límites de velocidad en nuestra ciudad, sobre todo en las arterias donde tenemos mayor número de fallecidos, se redujo en un 32% el número de siniestros y tuvimos la oportunidad comparando julio del 2023 con julio del 2024, tuvimos la oportunidad de no lamentar la muerte de nueve personas. Es decir, salvamos la vida de nueve personas y eso es lo más importante. Los siniestros viales son la séptima causa de muerte en el Ecuador y precisamente por eso, por ser incluso la capital, por tener un gran parque automotor, nosotros como quiteños tenemos el mal premio o galardón o reconocimiento de estar encabezando la lista de los cantones en el país donde más personas mueren a causa de siniestros viales. Así que eso es lo que nos ha llevado como ciudad a pedir a la ciudadanía que nos comprometamos a respetar la ley y hemos empezado con los operativos. Aclarar que primero fueron los operativos socializadores y luego sí los sancionadores. Es decir, preventivos primero más de 21 días con campañas en redes sociales, con agenda de medios, tanto de mi persona en calidad de presidente de la Comisión de Movilidad como del director de la Agencia Metropolitana de Tránsito y luego sí empezamos con las sanciones. A decir verdad, nosotros redujimos mucho el número de siniestros viales solo con la socialización. Sin embargo, eso no es suficiente y por eso llamamos a la ciudadanía. Para nosotros aquí lo importante es salvar las vidas. Ninguna vida que se pierde es justificable cuando se puede evitar. Queremos llegar a cero muertes en las vías de nuestro país y es parte de nuestra ciudad y es parte de cumplir el Plan Maestro de Movilidad. En el Plan Maestro de Movilidad que aprobamos como municipio de Quito, como consejo metropolitano y que está vigente, hay el compromiso de reducir los siniestros viales en un 50% en esta ciudad. Lo mencionaba también la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito que aseguraba que los accidentes han reducido un 85% en los primeros días de agosto por los operativos de control de velocidad, Fernanda. Y esto se aplica desde finales, recordemos, de julio de este año en los puntos con mayor tasa de siniestralidad en la capital. Tenemos puntos muy complicados en nuestra ciudad, en donde empezamos por ahí la socialización los primeros días de julio. En la socialización lo que hicimos fue utilizar el cinemómetro, estar parados en estas arterias, en la Simón Bolívar, en la Itumbeñán, que son las vías donde hemos identificado, de acuerdo a las estadísticas, el mayor número de siniestros. Y lo que se hacía era decirle al conductor, mire, usted acaba de pasar por este lugar, hace dos kilómetros, y acaba de exceder el límite de velocidad. Aquí su límite de velocidad es 50 kilómetros por hora, así que no debería hacerlo. En esta ocasión le informamos, la siguiente ocasión será una sanción. Todas las personas que circulan por esa vía estaban siendo notificadas. ¿Cuáles son los lugares en donde estamos realizando estos operativos? Por ejemplo, en la Simón Bolívar. La Simón Bolívar en esta ciudad de Quito es conocida como una de las vías más altamente siniestrables. Los lugares son en el Troje, en la Argelia, a la altura de la Universidad Internacional, y también el Troje, en la Argelia, la Universidad Internacional, y no, me falta uno en la avenida Simón Bolívar. Ya lo recuerdo. Es comprensible en todo caso, Fernanda, porque Quito da para ello, ¿no? Es bastante grande y bastante hermosa también nuestra ciudad capital. Pero en todo caso también, el tema de la socialización, de las campañas de prevención con los quiteños, ¿cómo se va desarrollando eso también? ¿Están haciéndolo en redes sociales, en medios de comunicación, para difundir de mejor y mayor manera? Hemos estado haciéndolos en la página del municipio de Quito, tanto en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como en la de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Lo hemos hecho también desde mis cuentas, y se lo hizo en la semana anterior con un en vivo que lo realizó el alcalde después de la primera persona que fue detenida. Bien. Por otro lado, Fernanda, el tema que también lo sufre Guayaquil, lamentablemente, pero que se está trabajando en Quito, desde el Consejo Metropolitano, que se está evaluando cada cierto periodo la aplicación de la normativa que impide circular a dos personas en motocicleta y que ya fue aprobada por el cabildo. ¿Cómo es la situación a día de hoy? Esta ordenanza también parte de una norma nacional, de una normativa y una disposición nacional que establece como regla general que solo una persona puede conducirse en motocicleta, estableciendo ciertas excepcionalidades, que con quien usted esté en la motocicleta sea su esposa, sea su hijo, sea una persona menor de edad, sean dos mujeres, sea una persona con discapacidad, una persona adulta, y como Distrito Metropolitano de Quito hemos agregado la excepcionalidad por la particularidad en nuestra ciudad de aquellas personas que por su trabajo en funciones, estando en funciones y en motocicleta de la institución, tengan que trasladarse dos en motocicleta. ¿Por qué? Porque aquí en Quito tenemos operativos de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos, nosotros mismos como Agencia Metropolitana de Tránsito, inclusive las caravanas presidenciales o ministeriales, tienen una particularidad que quizás no tienen otros cantones. Esta ordenanza está ahí en vigencia, se ha dispuesto que tiene 30 días la Secretaría de Comunicación para implementar una campaña de socialización sobre el contenido. Javier, a veces nosotras o nosotros como ciudadanos no estamos tan informados de qué ocurre en el Pleno del Consejo Metropolitano de nuestros cantones, en el Pleno de los consejos, qué dicen los concejales y qué dicen las o los alcaldes. Así que lo que se ha hecho es identificar la necesidad de hacer una campaña de socialización y luego de ello sí empezar con los controles, tanto preventivos como luego posteriormente sancionadores, con la finalidad de que la ciudadanía vaya tomando conciencia de la importancia de que respetemos la norma, tanto nacional como cantonal. Bien, estimada Fernanda, por otro lado y en otro tema también de importancia para los capitalinos y para el Ecuador, una iniciativa ciudadana ha buscado la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. ¿Cuál es la situación también de la alcaldía a día de hoy y por supuesto la estabilidad al frente del municipio de Quito? Es respetable toda postura ciudadana, el decir que un ciudadano representa un conglomerado ya es algo de lo que yo no estoy de acuerdo. Hay que respetar también lo que señala nuestra normativa y las causales para una revocatoria del mandato es el incumplimiento del plan de trabajo y no lo ha incumplido el alcalde del municipio de Quito, está trabajando día a día para cumplir ese plan de trabajo. Entendemos que en tiempos electorales siempre hay la búsqueda de protagonismo. Como municipio de Quito respaldamos el trabajo del alcalde Pavel Muñoz y más bien lo que estamos haciendo desde el Consejo Metropolitano es apoyar que cada uno de los puntos que se planteó en el plan de trabajo y que fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral y que la ciudadanía votó por ello, se vaya cumpliendo conforme el presupuesto, conforme los tiempos y respetando también la normativa que tiene que ver con la contratación pública que a veces ese es el punto flojo que nos demora. ¿Pero por qué? Aquí también es un llamado a las y los empresarios que seamos buenos ciudadanos. Si ya no cumplieron los requisitos, en un concurso que el municipio llama, si ya no cumplieron los requisitos, dejen que el proceso continúe, participen en otros concursos como municipio de Quito, estamos haciendo muchas obras, pero también tenemos de la mano a ciudadanos que sin haber cumplido los requisitos dentro del proceso ya dejan de participar y luego lo que hacen es impugnar este proceso de contratación pública deteniendo la realización de la obra porque no se puede adjudicar el contrato, lo que perjudica a la ciudadanía. En todo caso puedes llegar al diálogo también con una iniciativa como la que hemos mencionado que está al frente de Néstor Marroquín, lo ha dicho, que hay una pésima gestión del alcalde de Quito. Insisto, sobre todo la mesa de diálogo para el bien de todos los capitalinos. Para cerrar la entrevista ya, Fernanda, la invitación a todos los quiteños, a todos los guayaquileños, por supuesto también y a los ecuatorianos a disfrutar de este feriado en la capital. La escuchamos. Estamos abiertos al diálogo con todas las personas que traigan un proyecto que tenga precisamente propuestas y no simplemente críticas con la finalidad de tener cinco minutos en un espacio, sea en redes sociales o sea en los medios de comunicación. La ciudadanía decirles y comprometerles a que vamos a seguir. Comprometernos a que vamos a seguir trabajando cada día para que esta ciudad vuelva a ser la ciudad más linda del mundo y a todas las personas de Guayaquil, de Cuenca, de cualquier parte de nuestro Ecuador, invitarles para que este feriado vengan a conocer esta. Esta es la capital del Ecuador, la carita de Dios y que se conozcan, que se pasen. Tenemos una hermosa agenda cultural. Les reitero, por favor, para que puedan visitar quitocultura.com con la finalidad de que sepan cada una de las actividades, vengan a conocer nuestra historia, nuestros personajes, pasesen en el metro y activen nuestra economía, activemos primero la economía de aquí, en el Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias a Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, por algo le dicen, luz de América, también a nuestra hermosa capital. Muchas gracias, y da la invitación a una próxima oportunidad, Fernanda. ¡Gracias!